El uso de plantas medicinales, herbolaria, suplementos basados en hierbas o concentrados porque son naturales y el que me las vende dice que no hacen daño. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Tanto en la medicina tradicional como en la complementaria e inclusive en la práctica deportiva más reciente, se recomienda el uso de plantas o sus derivados. No tengo nada en contra de ninguna de estas prácticas y para ser claros con a qué me refiero te resumo la definición de la OMS. Medicina tradicional es la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas autóctonas de diferentes culturas para el mantenimiento de la salud. Medicina complementaria son prácticas que no forman parte de la tradición propia de cada país ni de la medicina convencional, o sea la que usa fármacos de la farmacia, y no está plenamente integrada con el sistema sanitario dominante. Para mí, el tema no es ni de dónde viene una práctica ni cómo se llame. Lo importante es que podamos ver evidencia de que su uso sea efectivo y que conozcamos los riesgos asociados. No existe un medicamento que no tenga un efecto. Si no tuviera efecto, pues no te lo tomarías en primer lugar para que te haga algo. Como te conté en el video sobre el escorbuto, el primer ensayo clínico en la historia no se hizo con medicamentos farmacéuticos. Se hizo utilizando cítricos, agua de mar y otras mezclas. Los ensayos clínicos, por supuesto que pueden incluir cualquier tipo de práctica. Por ejemplo, esta revisión de literatura describe que analizó a más de 400 ensayos clínicos donde se revisaron diversas prácticas de meditación para entender sus beneficios en la salud. La meditación obviamente comenzó a practicarse muchísimo antes de que existieran metodologías científicas y mucho antes de todos los medicamentos farmacéuticos. Eso no quiere decir que no pueda analizarse esta práctica y reconocer lo favorable que tiene para nosotros. Inclusive yo tengo un video en este canal en el que hablo sobre cierto tipo de meditación y hasta algunos podcasts. En términos generales, es mi entender que los ensayos clínicos son la mejor herramienta que tenemos en este momento justo para saber si algo es efectivo y sus riesgos. En este video específicamente me voy a enfocar en el uso y potenciales riesgos que se han identificado al utilizar algunas plantas y derivados o suplementos herbales. Creo que tengo que hacer un paréntesis aquí porque es importante aclarar un par de ideas que percibo muy arraigadas. Natural contra químico. Por un lado, me parece que cada que alguien dice sustancia química, la gente se asusta. Por ejemplo, yo soy de formación ingeniera química y no puedo andar por la calle diciéndole a la gente que me encuentro lo que estudié porque me ve raro. O sea, todo el mundo anda por la calle diciendo su carrera, ¿no? ¿No? El caso es que si yo le digo a alguien que soy ingeniera, hasta ahí todo está bien. Bueno, alguna que otra persona asocia ingeniería con matemáticas y como que les da escalofríos. Pero prosigo, digo, soy ingeniera química. Uuuuh, ¿no? Obviamente esto es broma, pero al mismo tiempo no es broma. Parece que existe esta falsa concepción de que si algo es químico significa que es malo, nocivo, perjudicial, peligroso. Y es una ironía porque absolutamente todo el universo está compuesto por sustancias químicas. El aire que respiras, por ejemplo, contiene oxígeno y sin él tu cuerpo no puede funcionar. Cuando comes algo, tu cuerpo lo hace pasar por una serie de reacciones químicas y bioquímicas donde participan, entre otras cosas, enzimas que te permiten aprovechar las sustancias químicas y gracias a eso sobrevives. El agua, la famosa H2O, es un compuesto esencial para nuestra vida. Por supuesto que es cierto que efectivamente hay sustancias químicas que nos resultan tóxicas. Y por otro lado, la dosis hace el veneno. Inclusive beber demasiada agua nos hace daño. Entonces, no. El hecho de que una sustancia sea química no la hace maligna. Tu persona está construida por sustancias químicas. La segunda idea es que parece que hay gente que ve en una etiqueta de un producto que dice natural y creen que eso significa seguro. Natural no significa ni mejor, ni puro, ni inocuo. El veneno del alacrán es perfectamente natural, igual que el veneno de las serpientes es también perfectamente natural. Y así sucede también con el de la araña violinista. Y no por eso corremos de gusto cuando nos topamos con alguno de estos especímenes. Bueno, hay una clase particular de humanos que se hacen llamar biólogos, que igual y sí. Pero para muchos de nosotros, pues no. No nos da particularmente gusto ver estos animalitos. Y por más naturales que sean sus venenos, quiero pensar que cualquiera opta por guardar su distancia con ellos. Aclarado esto, muchas plantas pueden efectivamente tener efectos positivos o negativos por muy naturales que sean. Y son, por supuesto que sí, sustancias químicas con las que nuestros organismos pueden interactuar de distintas maneras, así como se interactúa y procesa los medicamentos ordinarios. Hay temas en donde el procesamiento excesivo sí tiene un efecto que puede ser razonable evitar. Por ejemplo, los alimentos que pasan por muchos procesos, y por ahí hay una etiqueta medio ambigua con la que se les designa, ultraprocesados, se han asociado con un patrón de aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, mientras que los alimentos con más fibra, por ejemplo, que tienen menos procesos, son más saludables. En este mismo canal te he contado ambas cosas. ¿Y no es igual entonces con las plantas y sus suplementos? No necesariamente. Artículos científicos. Se resumo primero este artículo, del cual percibo que el enfoque es resaltar los aspectos positivos del uso de medicamentos herbales. Cuando digo medicamentos, lo digo en el sentido más amplio de la palabra. Realmente están hablando de plantas. Aquí se menciona que las plantas contienen diversos compuestos químicos que, entre otros, tienen actividad antioxidante y que se ha demostrado que tienen algunos efectos útiles contra el cáncer, Alzheimer, aterosclerosis, diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. Además, algunos de esos productos potencian medicamentos farmacéuticos. En la práctica, nos aclara el autor, pueden identificarse tres grupos de hierbas desde el punto de vista de seguridad. 1. Las hierbas que contienen concentraciones casi farmacéuticas de componentes venenosos que no deben manejar personas no cualificadas. Aquí entran plantas como Aconitum, Arnica, Atropa veladona y Digitalis. 2. Las hierbas de acción potente y seguras en condiciones de uso adecuadas. 3. Hierbas que presentan tipos específicos de toxicidad como Sdriopteris, Viscum y Corinante. Además, se reconoce la hepatotoxicidad de algunas sustancias y algunas plantas. Hepatotoxicidad se refiere a que se metaboliza en el hígado y le hace daño. En términos generales, estoy hablando exactamente de lo mismo que describí en el video sobre cómo funcionan los medicamentos en el cuerpo. Así como hay medicamentos que dañan el hígado, hay plantas que también lo hacen y voy a regresar a este punto más adelante. El autor continúa aclarando que el embarazo es una circunstancia particular en la que se debe considerar una intervención médica mínima. Las pruebas de teratogenicidad en humanos derivadas de remedios basados en plantas son escasas y difíciles de encontrar. Por lo tanto, es mejor evitar este tipo de remedios basados en plantas durante el embarazo. Sustancia teratogénica es aquella que puede provocar defectos en el feto durante su gestación. Finalmente, aclara que al igual que los medicamentos de farmacia, el consumo de hierbas suele tener que interrumpirse si se identifica alguna reacción adversa. En pocas palabras, ¿hay sustancias en las plantas que pueden interactuar con nuestros organismos? Por supuesto que sí, y sus efectos se pueden medir, para bien y para mal. Algo importante a considerar es que el contenido de las sustancias activas en plantas puede variar mucho por circunstancias como el momento del año en que se cortó la plantita, la hoja o la flor. Las condiciones ambientales, por ejemplo, dos plantas de la misma especie son muy distintas si una crece en medio de la sequía y la otra crece en un clima inusualmente frío. La luz, la temperatura, los nutrientes de la tierra, el agua disponible. Hay muchas variables que pueden cambiar una planta. Vaya, como te cuento en este video vertical, hasta la música que escuchan las puede cambiar. Este documento es un muy buen ejemplo de usos diversos que distintas plantas han tenido. Menciona, por ejemplo, que las hojas secas de epazote se utilizaban para eliminar los parásitos. Se aclara, sin embargo, que se debe tener cuidado, pues ingerido en exceso puede causar graves daños a la salud tanto en niños como en adultos. Algunos de los síntomas que se pueden encontrar son náuseas, vómitos, intenso dolor abdominal y de cabeza, pudiendo llegar hasta trastornos neurológicos con crisis convulsivas, parálisis y en casos extremos caer en un cuadro de coma. De hecho, recomiendan actualmente evitar desparasitarse con esta planta y en su lugar ir al médico. El punto aquí es que no es fácil tener una dosificación precisa porque hojas de plantas distintas, aunque sean de la misma especie, pueden aportar cantidades diferentes de las distintas sustancias químicas que contienen. Y esto depende de las circunstancias que vivió cada plantita, inclusive de la música que pudieron haber escuchado. Este otro artículo específicamente analiza suplementos dietéticos y herbales que se han asociado con lesiones hepáticas. Estos suplementos incluyen productos que van desde hierbas y sus preparados, complementos alimenticios, hasta vitaminas y minerales que pueden comprarse en la tienda. En los últimos años se ha observado un aumento en el consumo de este tipo de productos. Y justo como decía el autor del primer artículo, algunos de estos productos pueden potenciar el efecto de los medicamentos farmacéuticos. Esto no necesariamente es algo bueno. Los médicos deben recetar con una dosificación acorde a tu cuerpo, esperando que ocurra cierto nivel de reacción. Si tú tomas algo que este medicamento hace que se vuelva mucho más potente, puede ser también más peligroso. Por eso es muy importante que tu médico esté enterado de todo lo que decidas consumir. Específicamente hablando de daño hepático relacionado con el consumo de suplementos herbales, es probable que haya subregistro. A pesar de esto, en Estados Unidos se ha identificado un aumento de lesiones hepáticas agudas atribuidas a suplementos a base de hierbas. Se identificó un 5% de este tipo de lesiones entre 2004 y 2005 y un 20% entre 2013 y 2014. Este último porcentaje incluye los suplementos deportivos. Estas tablas extraídas del artículo muestran diversas plantas y concretamente qué sustancias que contienen se han asociado a problemas como hepatitis aguda, falla hepática aguda, necrosis, esteatosis, fibrosis y cirrosis. Se incluyen desde la famosa aloe vera, el aceite de alcanfor, la cáscara sagrada, la cumarina, el té verde, el aceite de margosa, el jugo de noni, el aceite de menta poleo, las isoflavonas y fitoestrógenos de soya, la valeriana, la adelfa amarilla, entre otras. En otras fuentes se muestran ejemplos del uso medicinal de plantas que también pueden ser contraproducentes. La cava es una hierba usada para la ansiedad, el insomnio, síntomas de la menopausia y otros malestares. Hay estudios que muestran que puede funcionar para la ansiedad, pero también puede causar daño hepático grave. La hierba de San Juan puede funcionar contra una depresión de leve a moderada, pero también puede interactuar con las píldoras anticonceptivas, antidepresivos y otros fármacos. Puede inclusive causar efectos secundarios como malestar estomacal y ansiedad. Ojo, no estoy diciendo que consumir alguna vez una de estas plantas ya te dejo sin hígado, como tampoco voy a decir que consumir una vez ibuprofeno o paracetamol te va a dejar sin hígado. Distintos cuerpos tienen diferentes tolerancias y como dije antes, la dosis hace al veneno. El detalle aquí, argumentable, es que con el ibuprofeno y el paracetamol la dosificación está escrita en la cajita. Y hay estudios que te dan un norte de cuánto no se recomienda tomar, pero ¿con las plantas y sus derivados? Recuerda además que en general los suplementos no están regulados ni siquiera por la FDA, de manera que para empezar no hay garantía de que lo que te venden efectivamente sea lo que dicen que es. Tampoco hay garantía de que no contenga productos adulterados o contaminados. Finalmente, solo por darte un ejemplo, te muestro este artículo donde se menciona que 57 suplementos deportivos comercializados en Estados Unidos fueron evaluados de manera independiente. Se encontró que el 89% de estos suplementos no lista de manera precisa y correcta su contenido. El 40% ni siquiera contenía ninguna de las sustancias que figuraban en la etiqueta. El 49% tenía una cantidad incorrecta. Solo el 11% tenía la cantidad correcta, pero para acabar de ilustrar este terrible cuadro, el 12% de los suplementos contenía aditivos ilegales. Desafortunadamente para los que somos curiosos, el artículo no aclara de qué marca comercial eran estos suplementos. Solo menciona el nombre de las sustancias activas que presumiblemente contenían y están muy difíciles de leer, así que te los voy a dejar a la pantalla. Conclusión. Yo creo que lo justo mínimo que merecemos es que antes de que te digan que te tomes algo, exista un estudio de eficacia y seguridad. No existen las sustancias inocuas. La dosis hace el veneno. Si te dan un pomito de color extraño y te dicen que te tomes no sé cuántas gotas o no sé cuántos chorritos al día y no sabes ni qué es ni la concentración y no has leído un estudio serio de eficacia y seguridad, ¿con qué confianza te lo tomas? Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como las en ellos. Muchas gracias.